Tamara Suyu, directora de Casla Institute, Organización Internacional de Estudios Latinoamericanos, dirigió una carta abierta al presidente Nayib Bukele sobre la precaria condición carcelaria en la que se mantiene detenido al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Suyu llamó a la situación de Mason una violación a los derechos humanos. En su carta explaya todo el proceso de arbitrariedad del caso, la negación de medidas sustitutivas a la prisión, como el estado total de incomunicación sin llamadas o visitas en que está desde el 29 de octubre. Presenta grave deterioro físico, con notoria pérdida de peso, con episodios de depresión, desorientación y ataques de pánico. A lo anteriormente expuesto se unen los tratos inhumanos y enigrantes a los que es sometido en los traslados, así lo denunció la abogada. Actualmente, Mason sigue esperando audiencia por las acusaciones de retenciones o apropiaciones tributarias e incumplimiento de deberes, entre otros cuatro delitos que la Fiscalía le imputa. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.